A través de la ventana, la libertad de un camino, yo puedo ver Mi pensamiento vuela libre en sueños, lejos de donde estoy Por momentos pienso, hasta donde aquel camino, nos puede conducir Tanta gente ya se arrepintió, y yo, voy a pensar, voy a pensar ¿Cuántas veces yo pensé, dejar mi casa, pero desistí? Porque sé que afuera no tendría, lo que ahora tengo aquí Mi padre me aconseja, mi madre vive hablando sin saber Que tengo mis problemas, y que a veces, solo debo resolver Cosas de la vida Yo creo de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Nuevamente pienso irme lejos, y volver a comenzar Caminando por el mundo este, donde hay tanto que enfrentar Pienso andar sin rumbo por las calles, en la noche y sin pensar Lo que yo diré en mi casa, para todos conformar Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Cosas de la vida Yo recapacito y me convenzo que aquí es mi lugar Afuera a veces llueve y es casi cierto que tal vez voy a extrañar La noche siempre es fría cuando no se tiene un techo con amor Y ese amor lo tengo pero a veces no le doy su gran valor Cosas de la vida Choque de opiniones Cosas de la vida Cosas de la vida Todo llega en su momento solo hay que saberlo esperar Y en el trato diario A nuestra gente hay que saberla tolerar Cosas que molestan muchas veces son producto del amor De ese amor tan grande Que nosotros no debemos olvidar Cosas de la vida 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 Cosas de la vida